hola qué tal yo soy luzma y la receta de hoy es bien sencillita cómo preparar un mole de pasta y les voy a decir cómo lo hago yo aquí en casa esto es los ingredientes que necesitamos con todo y su cebollita con limón y vamos a la receta primero hay que cocer el pollo yo nada más tengo esta pechuga pero puede ser las partes de pollo que quieran esto es medio kilo de pechuga con un trozo de cebolla y más o menos unas 7 tazas de agua sal de mar al gusto y lo llevamos a servir hasta que se cuece como por unos 35 minutos necesitamos un jitomate maduro que vamos a poner a asar y mientras pasa todo esto les voy a mostrar el mole de pasta que vamos a usar es de este que venden a granel son 125 gramos de mole de atok pan delicioso o bien también uso uno de una lata azul que hacen aquí en jalisco también exquisito cómo saber si el mole les va a salir muy rico bueno pues lo prueban así en pasta debe tener un sabor muy muy concentrado fuerte a mole a todas las especias y chiles y debe estar firme también no debe estar flojito y fíjense también que no se vea opaco porque esos que se ven opacos es porque tienen demasiada harina y bueno no queremos un atole verdad queremos mole acto seguido preparo la cebollita que voy a ponerle al mole hay que filetear cebolla blanca o morada de la que quieran le ponemos en un traste de esos de que no se les tire el jugo le extrimimos jugo de limón y le ponemos sal de mar al gusto tapamos que sea hermético y lo sacudimos por un minuto eso es lo que yo hago aquí en casa y después de sacudirlo lo dejo reposando hasta el final el jitomate ya está bien asado lo único que hago es trocearlo meterlo en la licuadora con todo y su cascarita quemada le ponemos aquí el mol en pasta que no quede bloqueando la navaja y bueno el pollo ya está cocido vamos a retirar la cebolla retiramos también las piezas de pollo ya cocidas y el caldo lo vamos a usar para licuar el mole ya licuado se ve de esta manera y entonces nada más lo vamos a regresar a la olla donde cocimos el pollo agregamos más caldo para bajar todo lo que quedó en la licuadora y terminamos con el caldo lo ponemos a hervir con la hornilla abierta a la mitad de su capacidad entonces así es un fuego suavecito lo vamos a mover de vez en cuando porque a veces el mole se asienta y se puede quemar acuérdense que es un licuado de n cantidad de cosas se puede asentar cuando ya esté hirviendo y a nuestro gusto ponemos las piezas de pollo a hervir ahí o bien lo dejamos sazonar y servimos el mole sobre la pieza de pollo así sin sin hervir pero les recomiendo más bien hervirlas en el mole que quedan de rechupete aquí las vamos a dejar hervir por espacio de unos 3 5 minutos para que se calienten muy bien que se sazonen y luego apagamos dejamos que repose unos 5 minutos también y ya está listo este del reposarlo es para que esté más denso entre más tiempo lo reposemos más denso se va a poner y ya queda así no queda como salsa floja sino como un mole rico espesito y bueno esto está de rechupete y la cebollita ya está desplemada en limonada con su sal deliciosa vean nada más fíjense todo lo que bajo el traste estaba lleno de cebollitas y con el tiempo que tuvo de pose pues ya se desplemó ya se sazonó con limón y sal y está lista para acompañar el pollo con mole y claro que puede llevar su guarnición de arroz rojo arroz a la mexicana como lo conozcan unos frijoles fritos o de la olla riquísimos y como ven en un ratito tenemos listo el mole cuando es un buen mole de pasta no necesita más arreglo yo le pongo el jitomate asado por dos motivos uno para que le baje un poquito el picante porque yo no soy muy buena para lo que está muy picante y dos para que rinda un poco más eso es todo un kilo de mole de pasta de este que yo uso rinde para 32 porciones entonces los 125 gramos que preparé hoy son para 4 porciones y pues ya vieron que sencillito lo preparo y las reto a algo si el mole de pasta que ustedes preparan en casa les queda rico así como les acabo de indicar tienen un muy buen mole pruébelo y me platican vale y desde mi cocina le mando saludos cariñosos a maría hernández que nos ve en el norte de la comarca lagunera a luis felipe de león garcía que nos ve en chiapas a viana garcía hasta guatemala a lorena macías que nos ve en culiacán a rocio contreras aguayo que nos ve en el estado de méxico y a teresa de jesús que nos ve en la mera perla tapatía muchísimas gracias por acompañarnos gracias a todos los superfans por favor compartan el vídeo recomienden el canal y si tienen algo que decirnos pues déjenlo por escrito en los comentarios si todavía no nos siguen o no están suscritos pues los invito a que lo hagan hoy mismo y recuerden dejar un me gusta un abrazo bye